Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Bob Machin Y acá Sirich, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado gente del mundo entero? La invitación para que se suscriban claramente en Animal, analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música Y bueno, este fin de semana es la última reacción que estamos haciendo aquí en esta seguidilla Hemos hecho ya cuatro reacciones al mundo de Karol G porque fue básicamente lo que impactó esta semana a nivel de lanzamientos No, y que seguramente muchos lanzamientos se cambiaron de fecha una vez se anunció esto Nadie quiere lanzar con Karol G Exactamente, Karol G está dominando Entonces, a ver, un remix que uno creía que se había caído Hubo toda una controversia con De La Ghetto, si no estoy mal, que lo habían bajado del remix Y pues ya se había anunciado mucho, ya se sabía que estaba Karol, que estaba Ryan Y pues la gente lo quería oír, de hecho hay uno por ahí filtrado Y bueno Bueno, vamos a ver, esto es una noche en Medellín Uno creía que esto ya no iba a salir, ¿no? Eso raro, que esto salga Además que pues se le ha caído ya el hype a la canción Sí, ya Bueno, permanece fiel a la producción original de esta canción No hay muchos cambios, seguramente fue exactamente el mismo remix que se grabó en ese momento Y pues lograron resolver los problemas que hubo, que no estuvo De La Ghetto, no sé qué cosas Y pues la solución al parecer fue que Karol G dijera Yo quiero eso en mi álbum Y pues ahí sí, como que quién pelea un poco contra eso Dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puestos pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu gym ¿Que yo soy tu qué? ¿Tu gym? No sé Yo nunca he entendido ¿Que yo soy tu gym? Gym, ah, yo soy tu gym Debe ser Como yo soy tu gimnasio porque estamos ahí Haciendo actividad El amor Bueno, le dejaron un alabajete, el versito que les gusta Oh, tenía que estar Sí, sí, sí Tomando agua ardiente, perreíto en el guero caliente Baby, qué rico se siente, bailando con toda mi gente O sea, que le doy muchas ganas de bailar, definitivamente Es que es muy contagioso, se ve muy putamente contagioso Ese beat es de lo que nosotros acabamos de hablar, hablamos acá Un beat daña cabeza, o sea, esa mierda es como que se te queda ahí No ¡Hum expertise! ¡Hum expertise! Como que sepas con los cantos ¡Fuega lo peor! ¡Fuega lo peor! Mano arriba a la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Chema ¡Woo! ¡Cambio aquí el colo! ¡Hum expertise! ¡Hum expertise! ¡Hum expertise! Que tanto futuro tú le auguras a esta canción. Uy, no sé. Porque es que ya se pegó. Sí. Obviamente, Karol y Ryan como que se refresca mucho. Y yo creo que Karol G llega a lugares donde no llega Cris y MJ. Entonces, pero esa canción fue demasiado. Yo sé. Demasiado. O sea, yo sé, pero me paro. No solo es que la gente conociera a Cris y MJ. Sino como que llegó. Pero tú crees que el alcance de Una Noche en Medellín como canción es comparable al alcance de Karol G como artista. No, no, no. Uy, no sé. No, 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 no. Creo que ahí sí no. Porque ya Karol G está, no sé, en Europa. No estoy seguro que haya llegado a Europa. Exactamente. Entonces, pues ahí. A ver, vamos. ¿Cuántos streams hizo esta canción? Jue puta, 700 millones de streams. Uf. Uy, jue puta. Creo que se llegó a lugares recónditos, la verdad. Bueno, ahora los resultados hablarán por sí solos. La verdad es que es un buen remix. Es un buen remix, pero la canción fue muy grande y ya está un poquito frío. Ya, Cayo, sí. Uy, qué gonorrea. No sabía que había sido un tanto, creo que había sido 300 por ahí. Pevito mío dice que quiere salir de rosa. Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce. Toma y tose, en el cuello frozen. Cuando me vuelco el culo ya todo me reconoce. La verdad era allí, que tú vas a juckearte. Yo te lo advertí. A las otras son o no, a mí me dice que sí, sí. Tú maté una botellita por mí. El guajarito es tuyo, llámelo, baby. Fumateo, bellateo. En R.D. esto es teteo. J.P.R. en el jangueo y en Colombia esto es perreo. La bebita es como yao, tiene en el propio meneo. Y es que dijo que fron tú, ¿dónde estás que no la veo? Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy cuento pa' ti. Eh, una en esa mente. Quien habrá terminó armando el ritmo. Papi, dime si tú estás pa' mí. No sé, ¿sabes? ¿Como qué productor? Sí. ¿Soft? No sé, claro, no sé. Esto si hubiera salido en su momento, hubiera sido el remix del año. Yo creo que es posible que hubiera superado la original, si hubiera salido en su momento. En su momento. Como si hubiera salido en el momento más caliente. Sí, cuando estaba este anunciada, filtrada y sale ahí una semana después, puede que hubiera superado la original. Pero bueno, CrisMJ le hizo, exprimió ese tema, por lo menos a nivel fonográfico, le hizo una plata larga. Desde el momento, desde el momento, desde el momento, pasa pa' mí. Bueno. Bueno. Una noche en Medellín, remix. La verdad, a ver, fonográficamente un buen remix. Me gustó como lo hicieron todos, la verdad. Sí. Sí. Pero pues, yo creo que, a ver, ¿qué va a decir uno? No sé. ¿Qué problema es que se siente? Ya, como que ya fue. Eso es como de las sensaciones, como... Pues, ya fue, el momentum no fue, no salió tampoco un video. Pasó todo el problema con De La Ghetto, entonces es como que... Ya hay un sinsabor que carga este tema que sí siento que... Y siento que... Le pide un poco en esa primera escucha, como que uno hace, hay peco, marica. Uy, lo mande. Como que, pues, sí. No sé, como que es muy... Ah, salió la canción, la escucho y ya. Sí. Como que ya está. Eso fue. Pero no está mal, o sea, es una... Está bien armado lo que tú dices, como que en Delivery cada uno es... Está cool, es correcto. Para mí hay un chance y es... A ver, Karol G llega a lugares donde tal vez esta canción no llegó. Y el beat es tan contagioso que, no sé, esto se puede pegar en lugares donde no hablen español. Sí, ya, por el tamaño de Karol G, pues... Seguramente a lo mejor es una canción que Karol G podría cantar en sus conciertos y que todo el mundo se va a saber por lo grande que fue. O esa es otra. Y pues que en esos conciertos se van a hacer estadios. Esa es otra. Que sacarla en el álbum sea más que un movimiento fonográfico, una justificación para cantarla en el show. Sí. Y que tiene mucho sentido porque es una canción tan enorme que no vale la pena desaprovecharla. No, y también... Sí, yo siento que de pronto... A ver, si uno habla de conquistar territorios estratégicamente para Karol G, para hacer estadios, que es un poco la función de este álbum de alguna u otra forma. Tenemos un peso pluma. Lanzas eso. Tienes Selena, que es Estados Unidos latinos. Sí. Tienes Cris MJ, que estás agarrando el mercado chileno. Tienes John Mico, que pues... Puerto Rico. Pues Puerto Rico y seguramente otros territorios donde esté muy posicionada, no sé. Entonces, ahí hay algún movimiento, no sé si hay allá... Ah, bueno, está Caliuchis. Está Caliuchis. También que pues el mercado gringo latino se ha ampliado un montón. ¿Tuvimos Cono Sur o salió ahí ninguneado? Creo que salió un poquito ninguneado el Cono Sur de este álbum. Bueno, pues Chile es Cono Sur, Chile es Cono Sur, pero no tenemos a Argentina de pronto. No, Argentina, si no me suena que haya salido una... A ver, voy a revisar aquí realmente que estamos hablando de eso, para que no tenemos que ir a nadie por fuera. Pues Opluma, Ryan, Caliuchis, Davey, John Mico y bueno, y Tiesto que es mundial. Tiesto que ya es para Europa. Bueno, no siendo mucho más, no queda mucho más que agregar. Suscríbanse a este canal favorito de los y las amantes de la música y desde Bogotá, Colombia. Yo soy Pop Machín. Acá Surge, cuídense pues, chau, gente. ¡Los queremos! Es el cantante del guetón.